La Dirección de Educación anuncia sanciones y además se cuestiona el que los estudiantes estén pasando la cuarentena en sus domicilios, tomando en cuenta de que en México circulan las variantes Delta, entre otras. Desde nuestro país habrían viajado un grupo de jóvenes que pertenecen a tres unidades educativas privadas. El viaje fue realizado a Centroamérica, en la pasada jornada del Ministerio de Educación. Ya tomó conocimiento del caso y señala de que darán inicio con las investigaciones correspondientes, señalando de que si la unidad educativa incumplió con la resolución ministerial de Educación, habrán sanciones. Las sanciones que pueden ser desde el 10% de cuento del ingreso a la institución correspondiente hasta lo que es el cierre de la unidad educativa respectivamente. Entonces, en tal sentido, todo esto se procederá una vez teniendo la información oficial, en la cual nos dirá si la institución como tal o las instituciones están comprometidos o no están comprometidos en este caso particular correspondiente. De no ser que no estén inmiscuidos, no haya ningún documento que se vaya a verificar, ¿correcto? Sería responsabilidad netamente a los padres. En la pasada jornada hasta el país llegaron 26 jóvenes de 50 que habrían realizado este viaje. Lo que la información que estamos manejando, que va a ser verificado y documentado, sería a la parte de México, en un supuesto viaje de promoción. Estamos hablando de supuesto porque no está verificado al 100%. Una vez que tengamos documentaciones anexo correspondiente, donde supongamos una autorización de una institución correspondiente. Ante esto, el director de Educación señala de que los viajes que están permitidos como unidad educativa son los de deportes y científicos. Ante esto, el director de Educación señala de que los viajes que están permitidos y científicos.